Ah, Alejo y Sal, Puti DJ para vos, esto es pa' la nena, se va la primera, brrrr ¿Qué tú quieres? Pila de botella y pila de mujeres, ah ¿Qué tú quieres? Los turros con los turros, a ustedes les duele Y yo tengo los ¿Qué tú quieres? Pila de botella y pila de mujeres ¿Qué tú quieres? Pila de botella y pila de mujeres, eh Hoy es noche de verano, entonces, ¿qué pinta? Cortamos callas, hacemos clandestas, con los turros las colgamos hasta quinta Borramos cinta, una noche distinta Una gata que le guste fumar, le guste gastar Yo estoy ready pa' salirte a buscar en la disco tarará Ah, Alejo y Sal te suena y a tu h le retumba y se va la segunda Me estás pidiendo que la bese, loca de seguro y todo se lo merece No me hagan bondi por boludeces, después del laughter nos vamos pa' Hessel Me estás pidiendo que la bese, loca de seguro y todo se lo merece No me hagan bondi por boludeces, que todos quieren a su morocho y su jefe Es que miñeri entra al party con la pistola, y si lo revisa la meto en la consola Dj, está satisfecha con la lola, ella perrea sola, Mickey lo enrola Está muy bien, como pa' la clanda, acá estamos los bicheros En lo efectivo yo lo busco, no reniego Amigos no se hagan los pitoleros Que los guachos en la ruta andan cortando a los piteros Se vino la tercera, para los guaracheros y guaracheras Ya son como las 6am en el baile, pero las seguimos rechispas Las turras bailando arriba de la mesa, las coreotas listas No queremos a ningún gato aplacado en medio de la pita Agarro la champaña, la hito, ya saben que en breve se pincha En breve se pincha, en breve se pincha En breve se pincha, ya saben que en breve se pincha Pincha, 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 pincha Agarro la champaña, la hito, ya saben que en breve se pincha Las turras bailando arriba de la mesa, las coreotas listas Ah, que voy mostrado que acá hay chispa De zona norte para el sur, con mucho ritmo y sabor Cuti, DJ para vos, alejizate sana y a tu guacha le retumba Ahí va Ahí va Ahí va